El resultado ha sido espectacular. El día acompañó y esta muestra es justamente un pedido que hizo nuestro señor Intendente. Gustavo nos pidió que organizáramos algo junto a Liliana Vergara y a Daniela Mendoza. Así que con las tres hemos estado trabajando en este proyecto y ha sido muy lindo realmente el marco que ha tenido, la cantidad de público, los artesanos han vendido muy bien. Hay artesanos que se han tenido que ir temprano porque se quedaron sin mercadería. Y bueno, a raíz de todo eso debe ser que ha ido siendo un poco el boca a boca. Nos ha llamado muchísima gente de diferentes lugares, de Córdoba, de San Francisco, de Balnearia, mucha gente de acá de Arroyito para poder participar el domingo. Así que creo que el domingo, al paso que vamos, creo que vamos a estar duplicando la cantidad de puestos que va a haber en el balneario. ¿Cuántos hubo este fin de semana, Edith? Este fin de semana apostamos a 30, tuvimos 28, porque dos nos fallaron a última hora. Queríamos ver qué es lo que pasaba, un poco qué es lo que podíamos ir manejando. Y bueno, gracias a Dios ha tenido muy mucho éxito, el artesano se ha ido muy conforme. Es más, hay artesanos de San Francisco que nos han dicho que van a venir el sábado para quedar aquí acampando, para estar ya listo el domingo para comenzar a trabajar. Esto va a tener continuidad durante todo lo que resta del verano, seguramente. Exactamente, esa es la idea que nos han pedido desde el municipio. Esto va a ser la época estival. Y después, bueno, hay otros proyectitos dando vuelta como para trasladar todo eso a la plaza, que necesitamos darle un poco de movimiento nuevamente a la plaza, porque está un poquito ahí quedado. Así que bueno, creo que va a haber unos lindos proyectos para llevar adelante. Indudablemente que también más allá de la respuesta que le ha dado a ustedes los artesanos de la conformidad, el público que ha recorrido la costanera este fin de semana también se ha mostrado conforme. Sí, todo tiene que ver con todo. Nosotros podemos organizar, pero si el artesano no colabora, no llegamos a nada. Y si el público no colabora con el artesano, tampoco el artesano viene una vez y deja de venir. Y bueno, obviamente el público debe ser que responde muy bien con el artesano porque todos quieren volver.